El tiempo ha borrado todo en mi corazón, cada recuerdo que dejo el desamor Me crecen las alas desde la raíz, porque creo ciegamente en ti No hay nada que me pueda desear, si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz, que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás, intento morar, no hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día que va, para ver el corazón, para mirar una vez más Natal das SRBD A Nai passou o Natal com sua família, seus filhos Mano e Emiliano e seu marido Manuel Dulce passou com sua família, seu marido Paco e sua filha Maria Paula Já Maite Perroni postou que estava curtindo com seu namorado André Silvana Neve Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos E aí